Un día como hoy, 5 de octubre, pero en el año 1917, un pelotón fusila a la célebre espía y bailarina exótica Matajari. Despertó pasiones y fantasías como ninguna otra. Envuelta en una nube de rumores y misterio, Matajari hoy sigue siendo una leyenda fascinante. Nació en Holanda en el año 1876. Hija de un sombrerero, su madre murió cuando ella tenía 14 años. La apodaron Matajari, que significa pupila de la aurora. Su fama nació a los 15 años en la escuela, por acoso sexual del director. El año 1895 respondió a un anuncio publicitario donde Rudolf McLeod, oficial holandés, solicitaba una esposa. Era un sueño para Matajari, que tenía obsesión por los militares. Muy pronto se convertirían en su pesadilla. Se casaron precipitadamente. A la llegada del primer hijo, ella tenía 19 y él 39 años. Su marido, un hombre violento, le arrancó un pezón durante una discusión por celos. Por esa razón, ella nunca mostró sus pechos ante una cámara ni ante el público que presenciaba sus provocativas danzas orientales. De regreso a Amsterdam, el militar cayó en alcoholismo y la vida mundana. Ella consiguió el divorcio en 1903, alegando maltrato. Dejó a su hija, Louise, y se trasladó a París. Apareció oficialmente convertida en Matajari. Durante los primeros años del siglo, Matajari bailó en los refugios de soldados y políticos de todo el mundo. Tuvo numerosos amantes y protectores ricos. Al estar actuando en Berlín, estalló la Primera Guerra Mundial. En ese momento, era amante del jefe de policía de la ciudad y un poco más tarde del cónsul alemán en Amsterdam y jefe del espionaje, llamado Kramer. Los franceses no se lo perdonaron. Kramer la utilizó para sacar información a los militares franceses a cambio de sumas considerables. Matajari se convirtió en la agente H-21. La bailarina ambiciosa era agente doble. Los franceses la detienen... ¡Suscríbete al canal! Gracias.